En el stand de Bolivia de Fitur 2010 nos encontramos con un personaje de la vida política de Bolivia, la señora Sabina Cuellar Leaño, la señora es prefecta y comandante del departamento de Chukisaca. Se encontraba en Madrid por asuntos familiares, pero aprovechó la ocasión para promocionar el turismo receptivo del departamento de Chukisaca. Es la primera vez que estamos participando, tan lindo esta feria de Fitur. Es necesario también promocionar a nuestra guía turística, quienes van a venir a visitar a Chukisaca departamento, y seguro van a estar conociendo según la guía, según qué turísticas tenemos, están conociendo. Hay también departamento de Chukisaca, huellas de rinosauros, hay otros también, siempre ruta de vino, también ruta de Juana Azurduy Padilla, hay también de ruta de Chilibarra. Hay muchas cosas, estamos nosotros siempre promocionando todo lo que tenemos, riquizas de departamento de Chukisaca, también tenemos de artesanía demasiado bonito, entonces tejidos tenemos también de la cultura de Tarabuco, municipio de Tarabuco, después también tenemos de Oropesa, al lado Poruma, al lado Quilaquila, tenemos también tejidos diferentes, entonces tan lindos tejidos tenemos, y por eso nosotros estamos haciendo conocer, entonces quienes van a venir a visitar ya conocen cómo van a buscar también. Chukisaca es capital república constitucional, ciudad blanca, hayan nacido los poderes también, entonces por eso tenemos, hay mucha turística, hay mucha riqueza, hay mucha productiva, porque tenemos también, hay al lado Sintes, vino Zingane, y después a Chukisaca Centro tenemos tejido, en el Chaco tenemos también el Chaquiño, entonces hay sombrero Chaquiño, hay chalicos de Chaquiño, hay muchas cosas. Bueno, nosotros invitamos siempre a todos quienes están viendo, invitamos al apartamento de Chukisaca, es bonito, capital república constitucional, quienes van a venir turísticamente visitarnos, prefectura es siempre puertas abiertas, estamos nosotros en plaza de 25 de mayo, quienes llegan nosotros vamos a estar ayudando, apoyándonos, siempre hay diferentes, tenemos aquí para demostrar a la gente quienes van a venir a visitarnos, es necesario así para participar, para mejorar, para desarrollar a nuestro apartamento, qué clase de turismo tenemos, por eso hemos traído también guía de turismo, a mostrar, a promocionar. La satisfacción de estar aquí, porque significa compartir nuestra cultura, Cuchabamba y también tenemos Santa Cruz, a nuestros hermanos Chiquitanías en el Monteagudo, tenemos también Guaraníes y también en La Paz, a nuestros hermanos también Bini, Pando, hay diferentes culturas, tenemos turística, entonces es necesario hacer conocer, compartir también, porque es necesario conseguir ayudas, apoyos también y con eso podemos mejorar, desarrollar también quienes van a venir detrás de nosotros, ¿no?